El tiempo se detuvo para que él y la venga. En las lenguas de sus llamas escuché la claridad. El volver a la tierra, sembrar sus cenizas. En la furia de sus cuentos vi al monte Arbel. Se ha re-embojado por no sentirse escuchado. Busca en el agua su silencio. No te enojes, fuego viejo. Es que tu ángel me devora. Si me vienes a buscar, con tu danza te preocupar voy a esperar. Para volverme a encontrar. El día se desvanece. Desaparece. Floto en una nube de uno. Inclosiona. No veo. Estoy entera. Eteria. Eteria. Polvo. Aturdimiento. Me dejo. Morir. Viene para ser. Viene para ser. Ploto sin destino. Me resisto. Todo lo que era.. Vuelta conmigo por el universo. Yo no me pertenezco, sin nada, nadie. Yo no me pertenezco, sin nada, nadie. Yo no me pertenezco, sin nada, nadie. Una forma de hacer arte completamente distinta, una expresión corporal íntegra, desenvuelta, diciendo todo, solamente con un cuerpo. Y es como decimos en teatro, en teatro somos cuerpo. Bailando, actuando, haciendo. No necesitamos mucho más. Y con el complemento de una música, de una imagen, creo que se transmiten un montón de cosas, más allá de las palabras que uno puede llegar a decir. Ahora dejo a Natalia, que ella nos va a contar un poco de qué trató bien esta historia. Que hemos disfrutado. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles. Este trabajo, a pesar de que estoy acá de cuerpo presente, es colectivo. Hay otros artistas que no se ven, pero están. Yo soy Natalia Benedetto, la autora de los textos, la obra. Martín Reynoso es el músico-compositor, el paisaje sonoro. Matías Salvo es el fotógrafo. Severo Calais es el director. Y Evangelo Jaca, técnica, productora, compañera, hermana. Bueno, un agradecimiento, si lo voy a hacer después. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Lucio de López. Que queda acá cerquita, más o menos, por la 12.34. Cuando llegás a Tío Carcarañá. El fotógrafo, el músico, yo y Evangelo vivimos ahí. Y, bueno, para nosotros crear arte en ese territorio y salir a contar y a compartir este modo sensible que tenemos de ver el territorio, es muy importante. Para nosotros es muy importante estar haciendo esto en los pueblos. Sentimos que hay cosas que ya son necesarias para empezar a ponerle el corazón. Y, bueno, y ver qué nos pasa con esto. Esta obra nace antes de la pandemia. Yo venía escribiendo, soy bailarina desde muy pequeño. Y por una cuestión de la vida, personal, dejé de bailar seis años. Y ahí me puse a escribir y a bailar con la escritura y los cuadernos. Y en un momento esos textos empezaron a querer bailarse. Entonces, bueno, ahí arrancó la semilla. Y después de que empezamos a verme, dije, esto necesita imágenes. Y Matías es un fotógrafo que viene haciendo un trabajo muy interesante, como un antropológico sobre la ruralidad. Y sobre cómo fue emigrando la gente del campo a los pueblos. Y cómo eso fue haciendo que se vaya como vaciando de cultura rural, de muchas cosas que hemos perdido en estos territorios. Vamos a agradecer de nuevo la presencia de ustedes. Como saben, la invitamos por parte también del taller de teatro de la comuna. Así que agradecer a la gente de la comuna, a Ulises, a Giselle. Principalmente por permitirnos tener algo así en cañada, en un lugar también distinto, que lo hemos adaptado. Por eso, por ahí no es lo más cómodo, porque yo pensaba cuando estaba en el piso, que todos lo hayan podido disfrutar y ver. Pero, bueno, se hizo lo mejor que hemos podido. Así que igual estamos, yo particularmente estoy muy contenta y muy orgullosa. ¿Te podría decir? Sí. Por haber tenido esta oportunidad. Vamos a hacer ahora una entrega oficial y un presente que la comuna te quiera hacer. No da agradecimiento por estar aquí. Lo que es bastante importante, por ahí no... Queremos, creo que vale la pena remarcarlo, es la participación de Mirta dentro de lo que es el grupo de la administración. Y cómo por ahí hablamos y la importancia que le queremos dar a la cultura. Queremos volver a que Canea Rosquín tenga sus obras de teatro, que vuelva a haber coro más seguido, que podamos disfrutar de distintas obras, como la que hoy para los rosquineses es bastante nueva, innovadora. Es súper importante atrevernos a ver el teatro. Es cultura, es animarnos a aprender otras cosas y también a compartir. Natalia, a mí siempre hay algo que me gusta decir que hay un programa que hablábamos de muy chico que era para conocernos con Luis Nino y se trataba justo de esto, que dice que el pueblo que ignora de dónde viene, decía siempre Luis, ignora hacia dónde va. Y es un poco lo que tenemos que reflejar. A mí me tocó estar siendo vos en un evento, en Mendoza, y reflejamos lo que vos decías. Cómo el interior más profundo de la República no llega a la mirada de los gobiernos y los desembolsos son siempre de menor cantidad. Por eso es que sufrimos tanto en la educación, sufrimos la salud, sufrimos la seguridad. Creo que eso tenemos que empezarnos a revalorar nosotros, porque si nosotros no nos valorizamos, nadie nos va a venir a decir que valemos un momento. Entonces, felicitarme una vez más. Es una localidad que todos los rostinenses la cruzamos muchas veces, en la cual vos vivís, porque vamos a Rosario muy seguido, porque lo necesitamos para todos. Salud, hasta educación, lo necesitamos para todos. Así que agradecerte una vez más, agradecerle a Lala, porque ella también trajo esto, y a Giselle, que están trabajando continuamente en la administración. Muchas gracias. Aplausos.